El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Alemania, Monseñor George Betzing, expresó hace poco que continuaría dando la sagrada comunión a los protestantes que la soliciten. En esa línea, en una conferencia de prensa, el prelado dijo que era necesario respetar la decisión personal de conciencia de quienes buscan recibir la Eucaristía, y agregó que esto ya era una práctica en el país todos los domingos, por lo que los sacerdotes de su diócesis de Limburgo no enfrentarían consecuencias negativas si se le informaba de un caso. Al respecto, según CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, Monseñor Betzing estaba respondiendo a una pregunta sobre una controvertida propuesta para una comunión de comida eucarística entre católicos y protestantes, la cual fue realizada por el Grupo de Estudio Ecuménico de Teólogos Católicos y Protestantes en un documento de 2019, titulado Juntos en la Mesa del Señor. Como se recuerda, dicho texto fue observado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en septiembre de 2020 a través de una carta, en la que se enfatizó que persisten diferencias significativas en la comprensión de la Eucaristía y el ministerio entre protestantes y católicos. Asimismo, se indicó que el documento en cuestión no puede servir de guía para una decisión individual de conciencia sobre el acercamiento a la Santa Comunión.